Hace una sesión de análisis y de presentar en diversos niveles de la Junta Directiva. En este momento quiero anunciar que hemos recibido el beneplácito de la Junta Directiva para presentar el presupuesto de la Caja del Seguro Social al Ministerio de Economía y Finanza para que sea incluido en el presupuesto nacional. ¿Cuánto sería este presupuesto? Bueno, estamos hablando de que es un presupuesto que está arriba de los 6.000 millones de dólares. Importante esto porque la Caja necesita ese fortalecimiento económico a través de su presupuesto e independencia económica. ¿Cuánto se garantiza con este presupuesto? Se garantiza lo que la Junta Directiva ha aprobado, pero es un proceso que todavía tiene que concluir. Va al Ministerio de Economía y Finanza, va después a la Asamblea y cuando pase por la aprobación de la Asamblea Nacional de Diputados, entonces podemos decir en firme qué se tiene para ejecutar en el año 2022. Director, ¿qué tanto se desea ejecutar en el año 2022 con este presupuesto de ser aprobado? Bueno, nosotros lo que hemos puesto en el presupuesto es precisamente lo que necesita la sociedad panameña y es lo que pretendemos ejecutar. Nosotros aspiramos a que en el evento en que los supuestos donde se construye este presupuesto se cumplan, nosotros podamos tener una ejecución presupuestaria arriba del 94%. ¿Y qué contemplaría? Bueno, contemplaría, por un lado, la culminación de una serie de obras inconclusas, incluyendo la Policlínica de Boquete, la Policlínica de Aguadulce, terminar el tema de la Policlínica de Penonomé, los estacionamientos de la JJ Bayarino, la Ciudad de la Salud en su primera fase y además de eso, algunas obras que son fundamentales, que reclama la sociedad como un edificio administrativo en Santiago de Veraguas.